Música Para donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede conseguir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos cablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Una mujer aunque era para mí Que me dejó la vida en sus rincones Pongamos cablo de Madrid Los niños ya no quieren ser princesas Ya los niños les da por perseguir El mar dentro de un barco de ginebra Pongamos cablo de Madrid Pongamos cablo de Madrid Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos cablo de Madrid 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 Pongamos cabelo de Madrid Papi ¡Bravo!